Hola, me llamo Ivy, estamos aquí en el bar Princesa 23, en el barrio antiguo del Born, Barcelona. Abrimos nuestras puertas por primera vez en 2003. La idea fue crear un ambiente único para la mujer, un ambiente en el cual la mujer se sentiría en casa. A partir de ahí utilizamos como modelo Rick's Bar and Grill de la película Casa Blanca. Aquí en Princesa tenemos dos ambientes, restaurante tanto como bar de copas. El restaurante tiene especiales del chef, hamburguesas, enrollados... Dentro de la selección de tapas tenemos cinco princesas, dentro de las cuales elige una princesa y dentro del cual hay tres platos. Esta es nuestra selección Princesa Carolina. Aquí tenemos la ensalada Caprese, aquí tenemos el pan brusqueta y aquí tenemos una lasaña vegetal. También tenemos las especialidades del chef, dentro del cual tenemos mi plato preferido, que es el salmón a la plancha con salsa terriaki y verduras adoradas. Como hemos comentado antes, también somos un bar de cócteles y nos especializamos en cócteles internacionales. Uno de los cuales, que se destaca más aquí, es el mojito. Tenemos también Spritz, Caipirinha, Bloody Mary, San Francisco... Y lo que tiene mucho éxito con los turistas aquí es, obviamente, la sangría. Como fue nuestra intención en el principio, atraemos mucho a la mujer. Yo diría que un 60% más de nuestra clientela es femenina. Es la primera vez que vengo aquí, he venido porque me encuentro espectacularmente bien. Hacen unos mojitos especiales. La gente está teniendo el cena, los cocteles, los amigos... ¡Eso definitivamente volveré a venir aquí de nuevo! Practicamos todos los idiomas, hay mojitos buenos... ¡Buena onda!